Como esta fecha también, el 21 de noviembre, la verdad que este mes de noviembre tenemos un mes bastante movidito, lleno completamente de actividades. Hoy, por ejemplo, hemos hablado mucho del municipio de San Bartolomé de Tirajana, pero me consta que en el municipio de Agüímez no van a parar con actividades. También hablaremos con los distintos representantes para que ustedes lo sepan. En Ingenio también, recuerden que en Ingenio, por ejemplo, continúa el Gastro Music todos los fines de semana, ahí donde podemos degustar todos los productos nuestros, nuestra comidita. Ese cochinito negro que hay en Ingenio que es fantástico también. Santa Lucía de Tirajana también, y de hecho esta semana, este jueves, hablaremos con el municipio de Santa Lucía de Tirajana y todas esas actividades que también tienen programadas para el mes de noviembre. Y más cositas, pero lo que pasa ya nos acercamos ya al próximo 12 de diciembre. Es una fecha en la que ya ustedes pueden ir tomando nota y luego, cuando hablemos con la invitada que tenemos en nuestros estudios, verán ustedes que se lo van a apuntar, pero rápidamente en la agenda. ¿Por qué? Porque no se pueden perder esa final de Miss Grand, el próximo 12 de diciembre. Tenemos que mandar un saludo a Rodolfo Figueroa, que es el encargado. Mira la sonrisa de ella. Pues ahora cuando la presente van a alucinar con esta joven que tengo que decirlo antes de presentarla, que es guapísima. No, lo siguiente. Sí, cabe más. Un saludo muy grande a Rodolfo, que ya lo traeremos también por nuestros estudios para que nos hable de todo lo que tiene preparado. Pero hoy vamos a conocer a esa joven, a una de esas jóvenes que se presentarán el próximo 12 de diciembre en ese certamen de Miss Grand. Y ella es, ya, ya es, porque ya representa al municipio de Santa Lucía de Tirajana, es Miss Santa Lucía de Tirajana y se llama Mariana Abreu Antón. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar hoy aquí. Oye, el placer es mío. Mira que hablábamos por WhatsApp, tienes una imagen en el WhatsApp fantástica, pero ya al verte hoy digo, pero esta niña es hermosísima, guapísima. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, Mariana, ¿cuántos años tienes? Dieciocho años tengo. Amiga, amiga, también la edad fantástica. Bueno, ¿y desde cuándo te dedicas a este mundo de la belleza? La verdad que a pesar de que siempre me ha gustado y desde muy pequeña siempre me hubiera gustado dedicarme a esto, este es mi primer certamen. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Sí, es mi primer certamen y aquí estoy desde agosto, pues desde agosto me estoy dedicando 100% a esto. Sí, pero vamos a ver, ¿y qué fue lo que te empujó a dar ese pasito y después? Porque normalmente es verdad que nos enteramos siempre de que empiezan muy jóvenes, ¿no? En este mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que te empujó a ese paso? Pues ese amor por las fotografías, por las pasarelas. ¿Te gusta? Yo vi el casting de Mis Gran Las Palmas y dije, tengo que estar. Sí. Y te resultó muy difícil porque en agosto, como estabas comentando, en agosto fue ese primer encuentro en el que se decidió y se eligió, pues, a las distintas representantes de cada municipio de Gran Canaria, ¿no? Sí, en agosto fue el casting final. La verdad que ya estar en el casting final fue un gran logro porque de muchísimas personas, muchísimas niñas de toda la isla que se inscribieron al casting, solo 40 pasaron y de 40 después pasamos a 19. Ah, 19. Oye, me faltan dos municipios, ¿no? 21 municipios tiene Gran Canaria, o espárate, perdona, a lo mejor soy yo. Bueno, 19 niñas han salido de cada municipio. Y a ti te tocó Santa Lucía, ¿por qué? Pues la verdad fue por sorteo, se eligió por sorteo, pero yo al vivir en Santa Lucía y al querer representar mi municipio en el que vivo desde que he llegado aquí, pues me tocó en ese sorteo. Una suerte, es una suerte increíble, sí. Porque, ¿de dónde eres tú? Nací en Venezuela. Nací, ¿pero cuánto tiempo llevas aquí? Seis años tengo aquí. Ah, bueno, ya, pues, prácticamente canariona tú, ¿no? Hombre, y las raíces, las raíces colaboran también. También, ¿no? Porque, en verdad, tus padres también, tu padre de origen canario también, ¿no? Sí, sí. Fantástico. Bueno, y esto después, ¿por qué? Claro, al dar este pasito, y como se lo han tomado tus amistades, ¿no? Porque supongo que toda la gente que te rodea es un cambio, ¿no? Sí. También en tu vida, ¿no? Sí, de verdad que todos están súper alegres por mí, porque saben que me encanta este mundo y están viendo que estoy logrando mis sueños, ¿no? Sí. Lo que siempre he soñado y la verdad que están todos súper felices y orgullosos de mí. Y me lo demuestran cada día y muchísimas gracias. Gracias a todos ellos, ¿no? Sí. Bueno, y esto de los concursos, ¿cómo es? Cuéntanos un poquito, ¿no? A mí es que siempre me ha picado mucho la curiosidad, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que actuar? ¿Tienes que ser tú misma? Sí. Muchas personas dicen que ser mí es un papel, que ser modelo es un papel, que simplemente, ¿no? Que te están tomando unas fotos y tienes que hacer tus... No, para mí no es nada de eso. Yo creo que ser mí ya lo llevas dentro, ser modelo ya lo llevas dentro y tienes que ser tú misma, que es muy importante ser tú misma, porque apenas eres otra persona y apenas cambia tu personalidad, por decirlo así, se nota. Se nota realmente. Entonces tienes que ser tú misma, tienes que ser súper natural. Bueno, y naturalidad, desde luego, no te falta. De verdad que sí, Mariana. Bueno, y has hecho algún tipo de... Porque, bueno, aquí ya este paso es una pasarela de belleza, ¿no? En la que se elige esa persona más hermosa, ¿no? Sí. Pero en el mundo del modelaje, ¿también das tus pinitos? ¿O estás dando esos pasitos? Pues la verdad que ahora... O no lo ves. A ver. A ver, yo lo veo. A mí me encantaría seguir con este mundo y llegar hasta donde más pueda. Sí. ¿No? Pero ahora mismo me estoy dedicando 100% a esto y mientras esté aquí dentro no me voy a dedicar a más nada. Ya cuando salga, pues, ya seguiré. Seguiré. Muy bien. Bueno, y escúchame, ¿qué estás haciendo ahora mismo hasta el próximo día 12 de diciembre? ¿Qué pasa? Rodolfo, no me hagas a las chicas trabajar mucho. Venga, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? Yo, hablando por mí, pues la verdad esforzándome cada día más en lo que es tema de pasarela, maquillaje, oratoria, todo este tema que la verdad pues es una mis, ¿no? Sí. Que una mis no es solo una cara bonita, sino tiene que tener también una buena oratoria, una buena pasarela, un buen cuerpo, ¿no? También, efectivamente, son muchísimas más cosas. Sí, la verdad que es un trabajo bastante largo, ¿no? Sí. Pero bueno, que al final cuando haces las cosas con amor, pues, se ve su éxito, ¿no? El resultado, ¿no? Vamos a ver, ¿estás estudiando? Sí. ¿Sí? Estoy estudiando marketing y publicidad. ¿Sí? Sí. ¿Y lo puedes compaginar todo esto? La verdad que estudio por la mañana y soy bastante constante, soy bastante responsable, ¿no? Y pues nada, un horario para cada cosa es como todo, teniendo que, con un horario y con empeño, pues, ahí se van las cosas. Bueno, pero te da tiempo para la vida privada, para el novio, amigos, a ver, a ver, porque ahora mismo te tiene que estar viendo todo el mundo y está loco por saber de ti, de ti más todavía. Sí, 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 la verdad que sí, pues, mis amigos, pues, somos muy compaginados, ¿no? Y en clases, pues, estamos siempre juntos, Estel, y, pues, la verdad que como encima los ensayos son los fines de semana. Ah, bueno, bueno, eso que era una punta para Rodolfo. No, 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 los sábados se aprovechan bastante, la verdad, y los viernes por la tarde. Sí. Sí. La verdad que todo. Normalmente ensayan. Sí, solemos ensayar los domingos, y ya cuando se vaya aproximando la fecha, pues... ¿Más? ¿Todavía estás nerviosa o todavía no? Ay, ese gusanillo. Yo creo que depende, ¿no? Depende del momento, ya cuando voy viendo ya las publicaciones, cuando voy viendo que veo el calendario y digo, cada vez va pasando más los días, cada vez se está acercando más la fecha, pues, lloro. Lloro, lloro porque es una experiencia increíble, somos una delegación bastante fuerte, y... o es, o sigue tu camino, ¿no?, con esta gran delegación, o se acaba el momento. Claro. Y entonces, es, te llega, ¿no?, te llega el corazón y es como, no quiero que se acabe nunca. Estás disfrutando, te veo contenta y disfrutando de la experiencia, ¿no? Totalmente. A pesar de esos gusanillos, ¿no?, ese nerviosismo, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Desde el momento, uno, que pisé lo que fue la sala en la que se celebró el casting final, desde ese momento hasta el día de hoy, no he parado de ser la persona más feliz del mundo, te puedo decir. De verdad, estoy cumpliendo mis sueños y cómo puedo estar. Sí. Era algo que tú tenías muy claro de siempre, entonces, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y tu familia que te ha apoyado en todo este camino? En todo. ¿Sí? En todo. Sí. No me puedo quejar. Bueno, vamos a decirle algo a los viejitos, mujer. ¿Qué mensaje le mandamos a los viejitos? Que los amo mucho, que yo sin ellos no podría tener esta base y ni podría ser la persona que soy hoy en día y que se los debo todo. ¿Sí? Oye, fantástico, fantástico. Aparte, tienes que ser todo un orgullo, porque además de guapa te ve una niña inteligente. Y eso es muy importante y más hoy en día. O sea, que te traten por tu belleza, siendo tú de la edad que tienes, 18 años, me refiero que te traten por tu belleza, que se acerquen a ti simplemente por tu belleza. ¿Tú cómo te sientes? Pues yo en lo personal, pues es bastante, cuando lo llegas a pensar, ¿no? Que dices tú, esta persona se está acercando a mí por quién soy, por decirlo así de alguna manera o por cómo me veo, pues es bastante triste, ¿no? Porque no hay nada más bonito que se acerquen a ti por quién eres, ¿no? Claro. Por cómo te expresas, por cómo lo vives. Entonces, pero bueno, ¿cómo es todo? Si no te entra por los ojos, no. Entonces, así son las personas. No se puede hacer más nada. No se puede hacer nada más, ¿no? No. Estupendo. Bueno, cuéntame. Y ahora mismo, aparte de esos ensayos, ¿tienen contacto entre ustedes, en las compañeras? Todas esas personas que se van, todas esas chicas que se presentarán el próximo 12 de diciembre, ¿sí? A pesar de que estamos luchando por lo mismo, la verdad que el compañerismo ha sido increíble. A día de hoy hemos trabajado todas juntas y no ha habido un momento en el que hayamos dicho no aguanto más o no aguanto más a esta chica. No, nunca. La verdad que tenemos un compañerismo bastante, bastante grande y todas, todas son increíbles, la verdad. ¿Son muchas repetidoras o es la primera vez también como tú o no sabrías a lo mejor decirme si ya se han presentado a otra? Sí. ¿Sí? Sé que hay bastante chicas que anteriormente se han presentado a certámenes de belleza, incluso a este, el año pasado. Ajá. Y están repitiendo este año. No, lo digo por eso de la experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. De a ver, tú que acabas de llegar, a ver qué pasitos das y demás, ¿no? Mira, y llamadas, desde que eres mi Santa Lucía. ¿Ha recibido llamadas o de esto? Porque al final digamos que es un escaparate, ¿no? Es un escaparate que a lo mejor puede abrirte esa puertita a ese mundo del modelaje, por ejemplo, que también me estabas comentando que te encantaría continuar. Sí, claro. ¿Ha llegado esa llamada o no? La verdad que hay bastantes marcas que me escriben, que están siempre pendientes de mí, que quieren que sea imagen, que quieren colaborar, por decirlo así. Y la verdad que por ese camino vamos bien. Bueno, ¿y el ayuntamiento? ¿Y Santa Lucía qué? No. ¿No? No ha tenido contacto conmigo. Ajá, pero tú te has dado a conocer. Sí, claro. Sí. Siempre estoy siguiendo las páginas, siempre estoy al tanto de todo, siempre estoy subiendo cosas. Uy, 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 pues eso lo voy a arreglar, ¿no? ¿Cómo no van a tener contacto contigo en el municipio si los representan? No, no hemos tenido contacto. No. No. Pues eso lo voy a arreglar yo. Bueno, ¿qué te parece? Porque me voy a, de hecho esta semana tengo que hablar con concejales y concejalas del municipio, o sea, todavía me queda este jueves y lo voy a arreglar yo, como que no, la representante de Santa Lucía de Tirajana. Igualmente, porque no se me ponga nadie celoso, ¿vale? Voy a llamar a las demás representantes de los distintos municipios y oye, al final representan a un municipio que mejor una imagen. Y luego para apoyarlas para este próximo 12 de diciembre, ¿no? Claro. ¿No? Claro, un apoyo que es bastante importante, ¿no? Vamos a ver. Ahora, para esas jóvenes que en un momento dado nos puedan estar escuchando. Te iba a decir, para ser tan guapa como tú, ya eso viene en la genética, eso ya se nace. Pero para mantener ese cuerpo, ¿tienes alguna dieta especial? ¿Haces algo especial? Cuéntame, ¿qué haces tú? La verdad que desde que tengo ocho años hago gimnasia rítmica. Ah, amiga, claro. Creo que ya eso ayuda bastante, ¿no? Siempre fui, y mis entrenadoras fueron bastante estrictas con el tema de la comida. Y pues de ahí viene lo que ha sido mi cuerpo. A día de hoy, claramente, me sigo cuidando en lo que puedo. Y así voy. Así voy y cada vez mejor. Pero no, ya no practicas. Ya no estás practicando. No. Dejé de entrenar el año pasado cuando cogió el COVID. Ah, ¿cuándo...? Por muchos temas. La gimnasia rítmica es un deporte que hay que tener bastante mente y... Exige. Exige bastante. Más allá de lo que es la flexibilidad, el cuerpo, pues hay que tener una mente bastante fuerte y... No, viste que no era tu momento, ¿no? Pues después de nueve años a pertenecer de la selección en Venezuela, pues al estar aquí, en ese aspecto, ¿no? En lo que es el deporte en mi vida, pues dio un vuelco totalmente diferente a lo que yo vivía, ¿no? Pues fueron bastantes cosas, ¿no? Me quisieron convalidar el nivel, que tuve que empezar desde cero. Claro. Y pues esas cosas fueron que me fueron machacando, por decirlo así, me fueron quitando los ánimos, ¿no? En un deporte que yo tanto amo porque lo sigo amando a día de hoy. Es bonita la gimnasia rítmica, ¿eh? Sí, pero bueno, bueno. Pero bueno, ¿sigues practicando algún tipo de deporte? ¿Te queda tiempo para...? Porque, guapa, hay que seguir manteniéndote, ¿no? Hombre. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá. Sí. Y bueno, ¿y qué mensaje puedes mandar tú a esas jóvenes que nos puedan estar escuchando y que de buenas a primeras, oye, pues al igual que tú que ya te decidiste y diste ese paso hacia adelante, ¿qué mensaje le podemos enviar a esa? El legado que llevo en mi concurso es un legado de empoderamiento, como lo dije en mi video de presentación. Creo que tenemos que ser bastante fuertes y hoy más en día en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ajá. Los sueños no pueden quedarse ahí, en solo sueños. Hay que esforzarse, hay que trabajar. Los sueños no llegan solos. Y hay que buscar la manera de salir adelante y de cumplirlos, porque los sueños están para eso. Claro. Para cumplirlos, ¿no? Y no cejar en ese empeño, ¿no? Claro. Oye, de verdad, Mariana, que eres fantástica, ¿eh? Te deseo de verdad toda la suerte del mundo. Bueno, yo creo que ahora tú puedes hacer otro tipo de, o sea, de trabajo o de, en un momento dado, de pasarela, hasta que sea el certamen o, ¿sí o no? Sí. Lo que no puedo presentarme es a otro certamen. Vale. No puedo estar en dos certamenes a la misma vez, creo que lo veo lógico. Pero sí, trabajos como imagen, como pasarela, cosas así, colaboraciones, también puedo hacer. Puedes hacerlo. Al mismo tiempo, sí, claro. Bueno, después de este Miss Grand, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, en caso de ganar Miss Grand Las Palmas, que es mi objetivo, llegaría al Nacional, al Miss Grand Spain. Claro. Y... Y ya luego... Y ya luego, pues, a ganar el Miss Grand Spain, pues el Miss Grand International. Muy bien, muy bien. Belleza la tienes toda y, aparte, vuelvo y repito, además de belleza, muchísima inteligencia, que también eso es muy importante. Bueno, entonces, ¿podemos decirles a los oyentes alguna manera de localizarte en un momento dado para esas colaboraciones, para esas pasarelas, en lo que puedas hacer hasta el próximo 12 de diciembre? Pues... ¿Dónde te pueden localizar? Tengo mi Instagram, que es marianacondosalfinal.abreu, y mi correo electrónico, que siempre lo tengo para las colaboraciones, que es contacto, en inglés, punto, mariana. Mariana. Arroba gmail.com. Vale, de acuerdo. A través de Instagram, rápidamente. Y supongo que también a través de la página de Miss Grand ellos habrán puesto imágenes de ustedes y demás, ¿no? Sí, en la página de Miss Grand hay imágenes de cada una de nosotras, ¿no? Están mis imágenes también, está mi video de presentación. Siempre están subiendo lo que estamos haciendo cada día y, sí, siempre estamos ahí. Sí. Sí. Voy a tener, bueno, me queda Rodolfo, porque a ver si... Hay Rodolfo. Hay Rodolfo. Un besito muy grande para Rodolfo. Tendré que hablar con él antes del próximo 12 de diciembre, porque se va a celebrar aquí, la final, ¿dónde es? En San Bartolomé de Tirajana. En el Centro Cultural de Maspaloma. El próximo 12 de diciembre. Sí. O sea, tenemos que ir todos. Tenemos que ir todos a apoyar, bueno. Pues aprovechar ahora que quedan entradas, ¿no? Pues sí. Que se agotan muy rápido. Sí, ¿no? Y aparte estábamos precisamente hablando antes con la concejal de cultura de aquí, de San Bartolomé, y nos hablaba de una serie de actividades que ya prácticamente, digo, para que me las presentes y ya están agotadas las entradas, ¿no? Bueno, pero bueno, para tenerlo en cuenta y reservándonos nuestra entrada y ver a chicas tan fantásticas como tú, como tú. Muchísimas gracias. Hay bastantes. La verdad, son todas unas chicas increíbles, increíbles y tienen un corazón inmenso. Y si me están viendo, les mando un besito desde aquí. Son unas compañeras increíbles y nada. Es lo que me llevo del concurso, ¿no? Sí. Es lo más bonito que me llevo. Ya, pues yo no sé por qué, pero creo que te vas a llevar algo más. Si sigues con esa sonrisa, con esa cara, seguro que te llevas algo más. Oye, Mariana, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Sigue contando con nosotros cada vez que quieras. Y yo creo, oye, después del 12 de diciembre, a ver quién tal, acuérdate otra vez de Radio Faro, ¿vale? Obviamente. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad tan grande. A ti, de verdad. Y lo de Santa Lucía, verás que voy a hablar. Que voy a hablar. Cómo va a ser la representante de Santa Lucía de Tirajana que no haya tenido todavía esa presentación oficial en el municipio. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a ti. A ti, vale.